En San Isidro, estas son las 5 de la semana. Se dio inicio al año escolar en los colegios Alfonso Ugarte y El Olivar, hasta donde llegó la alcaldesa de San Isidro, Nancy Bisurraga, para supervisar las diversas acciones emprendidas como parte de la campaña municipal Retorno Seguro al Cole 2023. Más de 5 toneladas de ayuda fue la primera entrega que se hizo a Cáritas Lima para que se canalicen las donaciones a los afectados por las lluvias como parte de la campaña que lleva a cabo la comuna. Hasta este domingo 26 de marzo puedes colaborar con la cadena de ayuda construyendo solidaridad en los puntos de acopio de Plaza Grau Exarona y en el Complejo Deportivo Municipal. Luego de esa fecha, solo se recibirán donaciones en la verma central de la cuadra 35 de la avenida Arequipa. Hasta el 31 de marzo es el vencimiento de la prórroga de la primera cuota del impuesto previal y arbitrios municipales. Si eres adulto mayor o tienes alguna discapacidad física, puedes solicitar el servicio Tributos Express. Para coordinar la visita a tu domicilio, solo debes llamar a Alorrentas. Con gran éxito se desarrolló el ReciclaFest en el Parque Benemérita Guardia Civil. Vecinos participaron de talleres ambientales y diversos shows. En San Isidro, estas fueron las 5 de la semana.